¡Oh, chabalas! ¡Vamos a reaccionar! ¡Wow, wow! ¡Ah, 25 cosas que sabías en 5 minutos! Parte 152 La verdad que ya la miniatura renta, macho La miniatura renta Sale a Sketchum, sale Lionel Messi con la Con la bandera, la bandera, me voy a decirme mía El trofeo, ¿no? La copa del mundo Sale también Darth Vader y sale una Mandarina o una naranja No sé qué, la verdad, no tengo ni idea Pero bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ver que se cuece ¿No? A ver estos 25 cosas que no sabías En 5 minutos y yo creo que al menos una La de Ash, la debo de saber La de Ash, la debo de saber 100%, si no, me rayo amigo Me rayo millones. Muchas gracias Alejandro Picado Por ese Prime, recuerdo que podéis suscribiros al canal de Twitch Con Twitch Prime, la verdad que lo agradecería Enormemente para poder verlos resubidos No tener anuncios, etcétera, etcétera La verdad que lo agradecería enormemente, me cago en la cona Y también, también, también podéis suscribiros A este canal, el Gritos de Fola Dejando un buen like, la verdad que ahora hace como una animación súper guay La del like y si os suscribís La verdad que también lo agradezco Tremebundamente, me cago en la cona ¡Ale, ma boys! 3, 2, 1, go 25 cosas que no sabías hace 5 minutos ¡Hace 5 minutos! ¡Vámonos! A ver Messi ha roto muchos récords a lo largo de su carrera futbolística Sí, Messi es el mejor futbolista de la historia del fútbol Y quien diga lo contrario La verdad es que no le apoyo No le apoyo Y soy madridista, ¿eh? Soy madridista, pero la verdad es que no le apoyo Pero también en las redes sociales La foto que subió cuando ganaron la Copa del Mundo Trúe Es ahora el post con más likes en la historia de Al post O sea que la foto de Messi superó el récord Aquí, amigos, yo le di like cuando tenía 3.000 likes Cuando tenía 3.000 likes, le di like O sea que yo fui de los primeros que dio like a esa foto Me cago en la cona 71 millones y medio de likes Chicos, qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad Aquí se dijo, ¿eh? Aquí se dijo Yo lo dije en ese preciso momento Dije, esta foto es posible que se convierta en la foto con más likes de la historia de Instagram Y así fue, amigos Así fue Esta compañía llamada Mischief vende cosas extrañas y poco comunes En esta ocasión sacaron a la venta un Froot Loop gigante Así es ¿What? Solo viene uno en la caja Pero La verdad es que yo no sé Yo nunca he sido de comerme cereales, ¿eh? Nunca he sido de cereales, chicos Nunca, ¿eh? Esto es loco Aquí vamos ¿Qué diablos? Tiene como un Froot Loop Es como un rojo rojo Para hacer la broma Pero la verdad que es una, no sé No me... Nunca he sido de cereales yo, ¿eh? La verdad Honestamente Pero bueno Suelos del ruiseñor o pisos antininjas Son tableros de piso diseñados para detectar a los ninjas Hacen ruido con el más mínimo movimiento Esto es para detectar a los ninjas Tócate los cojones Escucha cómo suenan A ver Madre mía, parece una peli de miedo, tío Parece una peli de miedo Imagínate estar en tu casa y escuchar todo el rato O sea, me rayo, la verdad Me rayo milenios, la verdad Parece como una peli de miedo Parece, no sé, tío The Ring La gran mayoría se encuentra en castillos antiguos Mal rollo, ¿eh? O sea, que el tema de los ninjas Yo siempre pensé que O sea, que los ninjas han existido, obviamente Los samuráis han existido Pero yo creo que están O sea, en nuestra cabeza Creo que son más de lo que realmente fueron O sea, yo no me creo que un ninja fuera Evidentemente no va a ser un ninja como Naruto Obviamente, ¿no? No te va a hacer ahí técnicas de duplicación Ni su puta madre Pero no creo que fueran ninjas En plan tampoco que fueran por los tejados Y saltan de tejado en tejado En plan espectacular Obviamente no eran así O sea, no lo creo No lo creo Obús número 146 Y los samuráis igual De hecho, yo tampoco me imagino Las guerras En el año Yo qué sé 500, ¿vale? Que fueran como Por ejemplo La típica guerra de El Sino de los Anillos O la típica guerra de Un imperio con 10.000 hombres Con caballos Y otro imperio con 10.000 hombres y caballos Y un choque frontal Y a matarse Eso tampoco creo que fuera real Eso yo tampoco De verdad No lo creo que fuera así No creo que las guerras fueran así De verdad No lo creo A lo mejor sí, ¿no? Pero yo creo que no Yo creo que era otro rollo La verdad Está decorado de esta forma Son premios que su conductor Ha ganado en máquinas de juegos ¡Lol! Al final del día Hacen un sorteo ¡Qué guapo! En donde un pasajero Se lleva a uno de los peluches Como premio Muy guapo, la verdad En Alemania Algunas paredes de edificios Están recubiertas Con una pintura especial Que repele los líquidos Esto para que la gente No se orine aquí Mira cómo son salpicados Con su propia orina ¡Cármen! ¡Hortias! A ver, ¿quién no ha meado En la calle? Aquí en España El 100% de las personas Se han meado en la calle Alguna vez O sea, de fiesta Sobre todo cuando hay una feria O algo así La típica, ¿no? De... Me tengo ganas de mear Claro, bebes un poco No sé qué Tienes ganas de mear Los baños No hay baños Porque está todo cerrado Pues... Al final El ser humano Es como que indica Que hay baños Donde no hay baños Que son a lo mejor En un garaje O algo así por el estilo Donde ven mucha gente pasar Y es literalmente El baño público Que se ha hecho en ese momento ¿No? Pues eso es Literal Para los tíos es más fácil Para las tías Es bastante más complicado Hay que decirlo todo, ¿eh? Porque las tías Se tienen que bajar el pántalo O no sé qué Los tíos al final Pues como los perros ¿No? Hacen pi Y a tomar por culo, ¿no? Pero las tías Es más difícil, la verdad No me gustaría ser tía de fiesta Y tener ganas de mear Honestamente La verdad Se pone detrás de un coche La chica nuevamente Sí, sí, sí Se pone detrás de un coche Y una chica tapando Otra chica tapando Y ella en medio ahí Literal Los ostrácodos Son pequeños crustáceos Bioluminiscentes ¡Pokemonizables! Tipo eléctrico Se dice que durante la segunda guerra mundial Los soldados japoneses Los recolectaban Y almacenaban En contenedores transparentes Agregaban agua Y agitaban Esta tenue luz Era suficiente Como para iluminar Los mapas Y la correspondencia Durante la noche La luz era tan sutil Que el enemigo No la veía a distancia Bastante guapo La verdad ¿Notas algo raro En estos guantes? Eh Sí Los Las uñas Estos fueron un arma popular Entre las mujeres Durante el siglo XIX What the fuck Usando su tal Un arma para las mujeres Unos guantes con pinchos A tomar por culo Hostia puta Lento y Photoshop Daniel Boshart Crea retratos realistas De algunos ¿Es esa sketchum? ¿Es esa sketchum? Oh my god No se parece en nada No se parece en nada Personajes de caricaturas De los años 90 Mira algunos ¡Esa es Misty! Holy moly Joder Misty Cuando quieras Jugamos a Pokémon Rojo Fuego Misty De ellos Hostia tú ¿Cómo se llama ese pibe? Tiene un nombre Como muy Estándar Americano ¿Cómo se llama? TJ TJ Hostia Dexter Dexter no me lo imagino así Ni de coña Ni de puta coña Me lo imagino así La verdad En los aeropuertos Con dos o más pistas De aterrizaje Es posible ver aviones Aterrizando Al mismo tiempo ¿Qué dices? Me acojono Me acojono La verdad Estoy escuchando El podcast de Jordi Wilde El último chicos Que es de De la tragedia Se cubrió hace como 50 años De que un avión Se estrelló en los Alpes Y estuvieron viviendo Como 70 días Hostia puta Chicos Que yo tengo un viaje A Argentina En literalmente Dos semanas Viajo a Argentina En dos semanas Por favor Lo pido Maboa Por favor Lo pido Maboa Que no pase nada En los Andes He dicho Alpes Perdón Andes Por favor Solo pido Por favor Que no pase nada Raro en el avión De verdad Me cago en la cona Ay dios Desde este otro punto de vista Esta compañía Crea parches O curitas Para el as Curitas Falto Se ponen Curitas Para evitar Que esta Se vuelva a abrir Curitas La verdad Que pinta Un poquito mierda Eso eh Honestamente La voz de Darth Vader Fue doblada En postproducción Por James Earl Jones La princesa Leia Tío Tío Me gusta mucho O sea Me gusta mucho Tío Físicamente digo Es muy guapa Tío Es muy guapa La verdad O sea La de la peli Me refiero En la peli Porque creo que ahora Pues creo que Falleció ¿No? ¿Puede? ¿Falleció? ¿Puede ser? Hace poco ¿No? O me he inventado Sí ¿No? Sí sí La verdad que en la peli Es que sale Un tío muy guapa La verdad O sea No sé Muy atractiva Para mí A mi gusto Intimidante Y masculina ¿Verdad? Lo curioso Es que durante el rodaje Esta fue la voz Que se escuchó En el set Ahora es una voz De pito Bueno Princesa Leia Te voy a llevar A Dorcedonde Ojalá Ojalá Tenga la voz De pito Tío Ojalá Hostia Todo lo contrario Todo lo contrario Es muy diferente What the fuck Muy distinta ¿Verdad? La verdad que sí Esta era la voz De David Prowse El actor Que prestó su cuerpo Para interpretar El personaje Luego la cambiaron Normal O sea A ver Es que la voz Imagínate Eres el actor Es que Tú no puedes decir Soy Darth Vader Porque claro ¿Sabe quién? Es Darth Vader Yo soy el actor De Darth Vader Pues vale Ese tío Ni fama ni hostias Este tío ni fama Ni hostias La verdad También te digo Para hacer de Darth Vader Yo creo que puede hacerlo Casi cualquier tío Si encima te van a doblar La voz Puede hacerlo cualquier persona Cualquier persona Que puede moverse así Cualquier actor Puede hacerlo tío Yo puedo hacerlo Yo puedo hacerlo también No hay más No hay más Yo podría hacer De Darth Vader Y tú también Con meses de entrenamiento Puedes hacerlo En Japón Las escaleras eléctricas Pueden hacer esto Tres escalones Forman una plataforma Para transportar A las personas En sillas de ruedas A ver Ha dicho en Japón Como si fueran todos lados Eso yo en Japón He ido dos veces a Japón Y no lo he visto nunca No lo he visto nunca Así que Yo te digo Que eso a lo mejor Son unas escaleras especiales En la estación De no sé qué Pero eso No es lo normal No es lo normal Estas esferas Generadas por una computadora Son una estimación Del material mineral Que fue extraído De la tierra Es una buena forma De ilustrar Cuánto metal Extrajeron De una mina Lol No está mal La verdad Esta es la bola De cabello humano Más grande del mundo Me interesa Pesa 102 kilogramos Cientos de personas Donaron su cabello Para romper el récord Qué asco tío Qué asco tío Seguro que los gatos Aquí Felices Felices chicos Este es el tren De pasajeros Más largo del mundo A ver Mide 1906 metros De largo Casi 2 kilómetros Y puede transportar Hasta 4.500 personas Madre chaval Parece la biblita Del juego de Snake Sí, sí O sea Este es la cabeza Y va por ahí O cómo va la cosa O son dos trenes No, son dos trenes No O sea Tienen que ser dos trenes O esto da la vuelta Por aquí No, no, no Es un tren No No puede ser Yo creo que la cabeza Y este No, a ver 4.500 personas Parece la biblita No te sé No sé Es un tren Horita del juego De Snake Y qué sentido Tiene que esto Que va por ahí Cruce Y vaya por aquí Después No tiene sentido No Es rarito Es raro Es raro Es raro Aquí uno Aquí uno de los peores Trabajos de la historia Las Geoibukinis Eran sirvientes De la nobleza Uno de sus trabajos Era echarse la culpa Si uno de los nobles Se tiraba un pedo En público ¿Pero qué? ¿Qué? Patitos De verdad, tío El ser humano es maravilloso, tío El ser humano es absolutamente maravilloso De verdad O sea, ¿en qué momento Dices Voy a contratar una En qué momento tú tienes tanto dinero Eres tan poderoso Que estás en el imperio asiático Y dices Tío Es que esa persona, tío Venga a trabajar con nosotros Si me tira un pedo Que diga He sido yo Y a tomar por el culo Ese es tu trabajo Y a tomar por el culo De verdad Encontré mi vocación Dice uno por el chat Claro, claro Es que no hay más Aterrizando en un lago congelado Encontré mi vocación, tú ¡Wii! ¡Aú! El albedo es la capa blanca Que hay entre la cáscara Y los gajos de la naranja Y aunque normalmente la quitamos Contiene muchos nutrientes Incluso más que el jugo y los gajos Bueno, pues ya sabéis A comeroslo, chavales A sus 18 años El... ¡Gigachat! Vaya pedazo de cuello, tú Pero ese cuello No puede ser normal, ¿eh? O sea, ¿qué es eso? Fernando Alonso, loco El boxeador Mike Tyson Tenía un cuello De 50 centímetros de diámetro ¿Pero qué cojones es eso, tío? ¡Madre de Dios! Mohamed Abel Hamed Mugbel Tiene el récord mundial Por balancear la torre Más alta de huevos Cuatro en total Debe ser muy difícil, ¿eh? Muy, muy difícil, la verdad Este es el cráter de Punta Diamante En la isla hawaiana de Oahu Madre mía Honolulu, chicos, ¿no? ¡Alola! Míralo Trata del cono extinto de un volcán ¿Y hay gente viviendo ahí? ¡Qué guapo, eh! Dentro se encuentran los restos De un fuerte militar Ah, vale Es un fuerte militar Pues vale Lo hacen como muralla natural, ¿no? Un poco No está mal Está bien Eso es todo por hoy Aquí te... ¡Buen vídeo, la verdad! Como siempre ExpressTV, chicos Haciendo... Haciendo la vida más fácil, ¿no? Haciendo la vida más entretenida Grande ExpressTV, coño ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!